no sabes lo que me pasó no me preocupes papi yo tengo ni las buenas ni las malas usted no es que me asaltaron me quitaron todo el dinero que es la semana me lo quitaron y todo eso luego no tengo nada más imagínate que viene por la renta y todo eso y no tenemos nada y no vieron ¿cuándo vas tú? cuando yo me voy yo necesito un papá que me adulte yo necesito dinero para comprar mi churrito y comprar juguetes pero vos me dijiste que iban a mostrar las buenas y las malas conmigo si pero era una broma no No, no, no.